Hola. Sigue intentándolo sin parar. Y lo más importante es establecer una dirección y objetivos para sus esfuerzos. Debe considerar y evaluar antes de comprar no sólo para ahorrar mucho dinero sino también para asegurarse de comprar productos que sean más adecuados para sus necesidades reales. Usar o dormir junto a tu teléfono toda la noche hace que la radiación del mismo disminuya y reduzca la calidad del sueño, lo que te hace sentir cansado y letárgico a la mañana siguiente. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, martes 19 de diciembre de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en tránsito por el signo de Capricornio. Estamos en la vibración del ocho y los planetas Urano y Neptuno son ahora los únicos que continúan retrógrados. Ocurre el tránsito de Marte, dínamo de la energía, al signo de Libra, procedente de Virgo. Aparecen nuevas circunstancias que te ayudarán a equilibrar de forma positiva tu economía, haciendo inclusive algo que hasta ahora no había hecho, pero que te dará el ingreso necesario para estos próximos días. Sucederán diferentes situaciones que te alegrarán el resto del fin de semana que estamos comenzando. Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, este es un fin de semana para disfrutar tu relación y gozar una noche de amor, no para estropearlo con argumentos tontos. Tu vida y tu salud dependen mucho de la forma en que programes tus actividades diarias porque si no pones de tu parte pronto te verías envuelto en escenarios sentimentales algo difíciles. El tránsito de Venus y Marte en este fin de semana contribuirá a que veas tu realidad sentimental desde otro ángulo y en todo momento sepas qué hacer para enriquecer tu vida íntima con experiencias cada vez más intensas y profundas. Independientemente de lo que puedas pensar lograrás tus propósitos, pero solamente si insistes y no te dejas desalentar por un contratiempo inesperado. El tránsito de Marte unido a Plutón, directo, abrirá puertas que hasta ahora estuvieron cerradas para ti, pero también deberás enfrentar obstáculos, no te arredres, podrás salir siempre adelante si te lo propones. Si eres nativo del elemento Tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, estás en el medio de una gestión que dará frutos en menos tiempo del que pensabas y ese proyecto que parecía imposible comienza a dar muestras de materialización. Lo que deseas lo verás realizado. Pronto notarás cambios en tu escenario sentimental que te inspirarán a hacer muchas cosas que no comprendías pues el tránsito de la Luna por el elemento Tierra, el tuyo, y la influencia directa de Venus en este periodo de los tránsitos planetarios directos de diciembre crean un escenario único en tu horóscopo telúrico. En el caso de los nativos del elemento aire, si eres de Géminis, Libra o Acuario pensaste que alguien te engañaba y para tu tranquilidad mental descubres que no es así, compruebas que las apariencias suelen ser engañosas. Aparecen de improviso personas en tu horizonte afectivo que te traen buenas noticias asociadas con quien está lejos de ti. Estarás muy impulsado a realizar actos atrevidos con tu pareja. Todo es posible este día. Una persona muy querida regresa a tu lado y al hacerlo descubres nuevas facetas dentro de tu paisaje sentimental. Disfruta lo que ahora te está regalando la vida. Notarás como este fin de semana, con un poco de fuerza de voluntad de tu parte dejas atrás el estrés y te lanzas al futuro de una forma sorprendente. Tu disciplina hará el resto. Aplícala como tú sabes, a la manera equilibrada que caracteriza tu elemento. Si eres nativo del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, si hubo problemas en tu trabajo notarás como, a partir de este día, comienzan a mejorar tus relaciones personales y sociales en tu empleo. Estás en un tono de solidaridad laboral muy satisfactoria. La energía planetaria que te envuelve es magnífica. Estás muy claro intuitivamente y esa situación te coloca en un buen camino para atraer a tu lado la prosperidad y el desarrollo económico que buscas en todo momento. Sigue tus intuiciones que te llevarán a la fortuna, no las desestimes. Tu intuición, ahora refinada, te conduce al conocimiento. Entenderás el mensaje oculto detrás de las palabras y podrás interpretar la simbología de los sueños. Buen momento para adoptar una mascota, Aries, elíjela siguiendo la llamada de tu intuición y no te fijes tanto en su aspecto. Recuerda que el trabajo es importante pero no lo es todo, Tauro, no fuerces tanto la máquina. Si en estos momentos estás sola, Géminis, aprovecha para explorar en nuevos lugares. Demuéstrale a tu chico lo que sientes, Cáncer, intenta que ésta sea una noche de pasión. Afina tu olfato para las oportunidades, Leo, hoy podría surgirte una buena opción. Sal de tu zona de confort y esfuérzate, Virgo, hazlo o perderás muy buenas oportunidades. Empieza a renovar tu hogar, Libra, hazlo más acogedor para estas navidades. El amor está muy presente en tu vida, Scorpio, afina tu intuición y detéctalo. Entras en un ciclo muy positivo, Sagitario, podrás situarte profesionalmente. Dedica tiempo a la persona que está contigo, Capricornio, quizá está pensando en tomar otro rumbo. Sal con los amigos y conoce gente nueva, Acuario, no estés tan colgada por quien no lo merece. Si te sientes bien emocionalmente, Pisces, no dudes que todo lo demás mejorará. Horóscopo de hoy, martes, 19 de diciembre, la predicción diaria de todos los signos del Zodíaco gratis. Hola Aries. La luna está en Leo entrando en Virgo. Hoy se inicia el tránsito retrógrado del planeta Neptuno por el signo de Pisces. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Marte sigue en Acuario. Este es un martes de comienzos felices, Ariano. El trabajo abunda a tu alrededor, lo que antes te faltaba ahora sobra. Felizmente terminó la etapa del desconcierto en tu vida laboral y desde este ciclo gozas de seguridad en tus negocios. En cuestiones sentimentales el tono imperante es de expectativas, asombro, algo nuevo acontece. Aplica tu experiencia y conocimiento previos a una situación imprevista en la cual podrás demostrar tu capacidad. Al hacerlo te ganarás respeto y además te destacarás, lo cual es muy positivo para una promoción en tu trabajo presente. Este es un ciclo importante para tu renovación amorosa y podrás consolidar algo que has comenzado hace poco. El romance y la aventura sensual te aguardan en unas vacaciones cortas o en un viaje que deberás realizar en pocos días. Una cita inesperada a un lugar romántico y demasiado íntimo puede desconcertarte inicialmente. No obstante, si te interesa la compañía de esa persona accede, explora lo que surge. Presta mucha atención para que no te afecten los cambios bruscos de temperatura que suceden a diario. Aries, estás en riesgo de pillar un trancazo, pero puedes evitarlo. Hoy alguien de tu entorno diario te dará una alegría porque te demostrará que está poniendo en práctica un consejo que le diste hace tiempo y le está dando buenos resultados. Considéralo un logro de los buenos porque poder ayudar a los demás es algo que no tiene precio. Si has pensado en algún momento en adoptar una mascota, hoy es un buen día para llevar este deseo a la práctica. Acude a una protectora y podrás encontrar lo que necesitas. En realidad es una idea genial que te ayudará a diario a sacarte de encima muchos pensamientos negativos. Aries A la hora de elegirlo, déjate llevar por tu intuición y no te fijes tanto en su aspecto. Números de la suerte para hoy 1, 3, 11, 20, 31, 44 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también sagitario y muy bien con libra. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Capricornio. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire, no así en los de agua, en particular escorpión. Si estás soltero o soltera, esta semana que comienza ahora presenta todo un arcoiris de posibilidades a la hora de conseguir una pareja estable. Hola, Tauro. La luna está en tu signo Tauro. El único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Tu regente, el planeta Venus, continúa en tránsito por Escorpión. Muy pronto te encontrarás explorando nuevos horizontes, encauzando tu energía sexual en aventuras insólitas que hasta ahora no te habías atrevido realizar. Tu signo Taurano está en un modo ascendente que imparte un tono refrescante y nuevo, cada vez más intenso, en tu vida íntima. Al mismo tiempo rectificarás errores cometidos y te propondrás vivir estos últimos días del año de una forma creativa, dinámica, diferente. La influencia de la luna en tu signo está envolviéndote con un tono altamente romántico y soñador. No te impacientes. Las impaciencias no son buenas. Muchos se maravillarán del tono sensual y sensible que existe en estos últimos días de diciembre en tu signo Taurano. El amor y el sexo te envuelven en una onda intensa en este día. Aprovecha esta racha de armonía que está impartiendo en tu entorno tu regente Venus, directo, y disfruta plenamente tu relación. Si no tienes pareja, sal de casa y ponte en función social. Verás lo bien que lo pasas y lo mucho que te diviertes. Si hoy te sientes desbordada, Tauro, tómate un rato libre a mediodía y ve a un parque donde encuentres paz y serenidad. Sentada en un banco o en el césped, deja que tu mente se vacíe de problemas. Observa la naturaleza a tu alrededor, la vegetación y los pájaros. Piensa en la perfección de todo ello y date cuenta a diario de que tú eres igual de perfecta, aunque quizá todavía no lo hayas descubierto. Este tiempo de relax te sentará maravillosamente y además en este entorno puedes tener la oportunidad de coincidir con alguien que te sorprenderá con su forma de ver la vida. Tal vez se convierta en una persona indispensable en tu futuro, Tauro. A la vuelta, recuerda que el trabajo es importante pero no lo es todo. Primero está la salud y si fuerzas tanto la máquina a diario, acabará por resentirse. Números de la suerte para hoy 9, 10, 11, 12, 14, 42. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Cáncer y tu opuesto escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento. La relación más tensa podría ocurrir con alguien de Aries y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con todos los signos en general aunque mejor con los de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, prepárate para lo mejor porque este año que está a las puertas traerá consigo romance y amor a tu vida. Hola Géminis. La luna está en Tauro. El único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Tu regente, el planeta Mercurio está en Sagitario, directo. Hay un estupendo aspecto planetario en este día, Geminiano. Tu carisma personal está en alza en estos momentos y notarás como sin tener que elaborar mucho te llegan las palabras adecuadas a tus labios en el momento preciso. Solucionas dificultades pues tu presencia actúa como un catalizador en medio de una disputa familiar o laboral y tu participación será apreciada. La energía directa de Mercurio, tu regente, te inspira y fortalece tu vida sentimental. La vida en pareja requiere compromisos y hay que ceder de vez en cuando. Las cosas más difíciles se pueden conseguir con la plática amistosa y la conversación efectiva. Tú, Geminiano, posees esa cualidad intuitiva innata que te ayudará a descubrir siempre el mejor momento para hablar y aquel en el que debes callar. Escucha esa voz de la razón y el amor florecerá en tu vida. Tienes que cuidar tu imagen, Géminis, y ya va siendo hora de que actualices tu vestuario. Sal hoy de tiendas y busca algunas prendas de las nuevas tendencias. Esta temporada no te limites a recurrir a diario a tu fondo de armario, que ya está muy visto. Hoy alguien te hará una crítica sobre esto con muy mala pata. No te liés a discutir para justificarte. Sabes que en el fondo tienes razón y que ganarás mucho con otro aspecto, incluso te hará sentir mejor. En el terreno sentimental, Géminis, si en estos momentos estás sola, aprovecha tu libertad para explorar en nuevos lugares y conocer gente en otros círculos fuera de los habituales. Piensa ahora en cómo quieres que sea tu vida y reconoce tus errores del pasado para aprender de ellos. Estar sola por un tiempo te ayudará a conocerte mejor a ti misma. Números de la suerte para hoy 2, 17, 21, 22, 23, 38 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario. La relación más tensa podría surgir con un nativo de Virgo o de Pisces. Tu compatibilidad actual es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua. Si estás soltero o soltera, ahora, con tu regente directo, se establecen canales de comunicación que estaban interrumpidos y habrá una formalización potencial de una relación incipiente. Hola, Cáncer. La luna, que es tu regente, está en Tauro. El único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Inicias un nuevo ciclo, pero tiendes a estar algo precipitado, canceriano, ten mucha precaución en todo lo que hagas. Si tomas conciencia de esto tendrás un día estupendo sin contratiempos. Te sientes muy inspirado y tus gestos, palabras y motivaciones te ayudarán mucho a reconquistar el amor que quien se alejó de tu vida y te ha quitado el sueño en estos días. Se acaba de abrir para ti la página del reencuentro feliz. La influencia de la luna en un signo compatible contigo te estabiliza sentimentalmente. Un amor distante regresa a tu lado y te ayuda a recrear momentos de pasión que parecían olvidados para siempre. Es tu día de la reconciliación, el recuerdo efectivo y el disfrute amoroso. Vívelo con intensidad y no te arrepentirás pues la vida transcurre hoy, cada día, no mañana, no ayer. No estés tan pendiente solo de tus cosas, cancer. A tu alrededor se producen a diario situaciones de las que podrías aprender mucho, especialmente en el ámbito laboral. Ganar experiencia a través de los demás es una ganga y hoy tendrías que aprovecharla. Es conseguir el resultado sin correr ningún riesgo. Presta más atención a lo que te rodea. Alguien de tu familia necesita de ti pero te ve demasiado ocupada y no quiere molestarte. Contacta con ellos para ver cómo están, podrás determinar quién está en un apuro y ayudarle. En el amor, cáncer, tu chico hoy te puede dar a entender que se siente algo arrinconado a diario. También en este terreno estás actuando de un modo un poco pasota. Es un buen momento para demostrarle que él es lo más importante de tu vida. Intenta que esta sea una noche de pasión. Números de la suerte para hoy 6, 19, 27, 34, 43, 46 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de escorpión y piscis, así como Tauro y Capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con Acuario o Aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, estos días finales del año serán reveladores porque te pondrán frente a una persona maravillosa. Hola Leo La luna está en Tauro. El único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Estos serán días movidos y posiblemente tengas poco tiempo para hacer todo lo que tienes pensado de ahí la necesidad de organizarte y planear con antelación todo lo que piensas llevar a cabo para que no te tome la noche sin haber hecho lo que pensabas. Sobre todo, en el plano amoroso, es muy importante que aproveches este trino de Júpiter para hacer las paces con quien pudiste haber herido sin proponértelo y enmendar cualquier error cometido en tus relaciones sentimentales, tanto de pareja como de familiares y amigos, Leo. Posiblemente te sientas algo inquieto, ansioso, deseoso de aclarar lo que desde hace días te está dando vueltas en la cabeza porque no acabas de entender. Felizmente se aclarará todo y será mejor que antes en tu relación sentimental y vida afectiva en general. Ahora que has conseguido en el trabajo un ambiente conciliador a diario, Leo, no seas hoy puntillosa y centres tu atención en otros temas que te incordian. Estás avanzando hacia un reconocimiento por parte de la empresa que podría traducirse en muchas cosas positivas. Estás en un buen momento para el progreso profesional y económico. Si tu cuenta bancaria ha estado bajo mínimos, ahora empezarás a generar más ingresos que te ayudarán a estabilizarte. Hoy te podría surgir incluso la opción de un nuevo empleo. No te lo van a traer a casa, has de saber detectar la oportunidad. Afina tu olfato para estas cosas, Leo. A nivel sentimental, procura que tus problemas amorosos no afecten a diario al ámbito laboral. Tu falta de decisión respecto al camino que debes tomar en el tema sentimental podría traerte complicaciones en el trabajo. Números de la suerte para hoy 1, 5, 23, 26, 31, 40. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer. Si estás soltero o soltera. Estos próximos días finales del año será tiempo de encuentros con personas muy interesantes. Hola Virgo. La luna está en Tauro. El único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Tu regente, el planeta Mercurio está directo en Sagitario. Durante este ciclo final del año vas a estar en el medio de situaciones que no pensaste ibas a enfrentar durante este periodo. Algunas pueden desconcentrarte, pero lo mejor de todo es que tendrás la ecuanimidad, la presencia de ánimo, clase e inteligencia para sortearlas exitosamente y sacarles el mejor partido haciendo que el después sea mejor que el ahora. Estás en el umbral de un cambio sin precedentes que atraerá a tu vida todo aquello que en estos momentos estás deseando tener y no habías podido llevar a vías de hecho. Muchos nativos de Virgo han comenzado un camino nuevo en el amor. Si eres uno de ellos este es el tiempo del fortalecimiento íntegro de tu realidad sentimental, la unión con quien vale la pena y el tiempo de la alegría junto a quien marcará una diferencia importante en tu vida amorosa a partir de ahora. Empieza a esforzar a diario un poco más y procura aprender cosas sobre tu trabajo que todavía no dominas, Virgo. Hazlo especialmente si hoy sientes que no avanzas o que otros te están pasando delante. Es importante que te actualices, que estés siempre pendiente de cualquier novedad. Hoy quizá alguien de este entorno te echará en cara que no mueves un dedo para reciclarte. Sal de tu zona de confort y hazlo o perderás muy buenas oportunidades. Parece que huyes de las novedades, Virgo, pero en realidad te interesan mucho. La vida está hecha para experimentar. Explora en el campo en que te mueves a diario porque los resultados serán muy positivos. En el amor, ya va siendo hora de sentar las bases de la relación que has iniciado hace poco. Si crees que es tiempo de formalizarla, díselo sin rodeos. Números de la suerte para hoy 16, 28, 30, 31, 43, 46. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra y en el elemento agua. La relación más tensa. Las tensiones que hubieres serían con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con Agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, estás en el camino del amor y la consolidación afectiva junto a esa persona que hasta ahora no sabías bien si te convenía o no. Lo ves todo claro a partir de estos momentos, Virgo o la Libra. La luna transita por el signo de Virgo en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Todos los planetas están directos menos Urano que continúa retrógrado en el signo de Tauro. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio. Si te encuentras a la expectativa en medio de una gestión laboral, podrás respirar aliviado, Libra no. Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo enseguida, más bien en las primeras semanas del próximo año 2024. Si has separado algún dinero para comprarte algo, inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición que ahora se afina con la entrada de la proximidad de la entrada de la luna en tu signo en un par de días, y te surgirán ideas que pondrán en perspectivas las situaciones emocionales presentes que pudieron haber surgido en días pasados. Estupendo el tiempo para las reconciliaciones y arreglos felices entre las parejas que tuvieron problemas en el pasado reciente. Posiblemente estés pensando volver junto a quien te inspira y a partir de este momento se abren las puertas del amor y la pasión, todo se inclina a tu favor, Libra no. Te espera hoy un excelente día en el trabajo, Libra. De algún modo verás reconocido tu esfuerzo. Has de luchar un poquitín más a diario por recuperar la motivación porque últimamente te has dejado vencer un poco por la rutina. Hoy una buena noticia te dará un empujoncito para que puedas conseguirlo. Empieza a pensar también en hacer algunos cambios en tu hogar, ahora, con tiempo, para que puedas sentirte cómoda en Navidad. Renueva algunos ambientes, elimina lo superfluo y busca que todo tenga una utilidad. Deja espacio para que a diario entren en tu casa las energías positivas. Y recuerda que los colores tienen mucho que ver con tu estado de ánimo, Libra. Si tienes pareja, es momento de plantear ciertas decisiones. Y no quieras llevar la voz cantante a diario. Experimenta lo bien que te puedes sentir dejándole a él la iniciativa. Números de la suerte para hoy 1, 26, 27, 34, 44, 49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Sagitario. La relación más tensa. Evita discusiones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, pronto estarás frente a una persona que te impactará desde el primer momento que la veas y que potencialmente podría llegar a convertirse en una pareja sentimental. Hola, Scorpio. La luna transita por el signo de Virgo en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Todos los planetas están directos menos Urano que continúa retrógrado en el signo de Tauro. Tu regente, el planetoide Plutón sigue en Capricornio. Marte, que es tu corregente, está en tu signo. Tu personalidad vibra y en el amor estarás expuesto a nuevas situaciones, tal vez encuentros inesperados en los que la posibilidad del romance esté más cercana de lo que piensas. Concéntrate en lo que deseas en tu vida amorosa y no te guíes por lo que otros te digan. Es hora de armonizar todo en tu vida, equilibrar y balancear tus decisiones y respuestas con la madurez que demuestras siempre que surge la circunstancia apropiada, Scorpión. La influencia de Marte, directo en tu signo, te envuelve con un aura energética muy intensa. Aparta los pensamientos tristes del pasado y no dejes que una nube de tristeza empañe tu felicidad de hoy. Te encuentras inmerso en un tono de reconciliación y alegría, pero si insistes en traer a colación situaciones olvidadas no podrías lograr nada. El amor y la pasión están ahora vibrando en el mismo diapasón sentimental. Ignora hoy a todos los que te critican por esa voluntad de entrega que tienes a diario hacia los demás. Scorpio. Tampoco te esfuerces para que te entiendan porque no lo conseguirás. Hace falta tener un espíritu sensible para captarlo y eso, lamentablemente, no es muy corriente. No hagas caso si te enteras de que andan diciendo a diario que lo haces por interés, porque tú sabes que estas ayudas a veces incluso te cuestan dinero. Tú no lo valoras así, lo haces porque lo sientes y punto. Estás llena de generosidad, Scorpio, y esto aunque parezca increíble despierta las envidias de mucha gente. Sigue con tu labor altruista que te hace sentir tan bien a diario y elige bien a tus amigos porque algunos en ocasiones se aprovechan de tu buena fe. El amor está muy presente en tu vida. Afina hoy tu intuición y detéctalo. Números de la suerte para hoy 7, 8, 15, 21, 39, 46. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes hay buena compatibilidad con Cáncer y Pisces, así como con Tauro, tu opuesto. La relación más tensa, evita discutir con signos de fuego, sobre todo con Aries. Tu compatibilidad actual, estás en buen tono con los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Pisces. Si estás soltero o soltera, se avecina una nueva etapa en la que te sorprenderán las situaciones que surgirán en el amor en este año 2024 que está llegando a tu vida. Hola Sagitario. La luna está en Tauro. El único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tu signo, directo. Vas a entender mejor las motivaciones ajenas y ponerte en el lugar de los demás, pero sobre todo a encauzarte en un camino más seguro sin estar vacilando a la hora de tomar decisiones. Se avecina un día muy singular dentro de tu horóscopo que está asociado con una declaración de índole sentimental que tiene todas las perspectivas de convertirse en una especie de regalo muy especial durante este ciclo de cumpleaños sagitariano que estás viviendo en estos momentos. La vida te muestra sus dos facetas. En tus manos está escoger la hermosa y positiva, no lo olvides. La influencia planetaria positiva en este día demanda que disfrutes íntegramente lo que haces. Si te vienen con un chisme, rumor o comentario que te inquiete, simplemente esquívalo y no le prestes atención ya que lo principal en esta etapa es que pongas tu corazón por delante antes de tomar decisiones. Entras hoy en un ciclo que favorece los nuevos proyectos y las nuevas formas de generar dinero, sagitario. Es el momento de redoblar esfuerzos a diario para situarte profesionalmente. Pero ten en cuenta que no todo lo que pienses será válido. Si alguna de estas cosas no te funciona a la primera, no te desanimes y sigue intentándolo. También es hora de empezar a soñar y de recuperar las ilusiones perdidas. De visualizar lo que has dejado por el camino y quieres recuperar ahora. Tienes un presente muy positivo, sagitario. Deja volar tu imaginación a diario y tendrás un futuro espléndido. En el amor, aunque no todo sea un camino de rosas en tu relación, lucha por superar esos pequeños obstáculos. Vale la pena. Y si eres de la sagitario que está sola, hoy abre bien los ojos porque el amor está al acecho. Números de la suerte para hoy 8, 27, 35, 38, 42, 44. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, sagitario y muy bien con Aries, Libra y Géminis. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como escorpión y cáncer. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, este ciclo final del año está llegando con nuevas ilusiones y perspectivas. Algo que alegrará el resto de tu periodo de cumpleaños sagitariano. Hola Capricornio. La luna está en Tauro. El único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Tu regente, el planeta Saturno, sigue directo en tu signo en el largo retorno de las tres décadas. Cualquier contratiempo lo podrás hacer girar a tu favor pues en estos momentos hay muy buenos aspectos planetarios que equilibran la balanza y la inclinan a tu favor. Cuando te parezca que todo está cerrado, perdido o acabado te asombrarás de las situaciones y coyunturas que surgen y cambian tu perspectiva. La alegría que te irá embargando a medida que se acerque el inicio de tu ciclo de cumpleaños en unos días lo transformará todo de una forma positiva y te preparará para un fin año lleno de posibilidades. Tu actitud mental razonable te ayudará mucho a entender lo que está sucediendo contigo en tu vida amorosa. Siempre puedes aprender de una experiencia pasada. Una crítica sincera bien fundamentada te ayudará a entender las motivaciones de la otra persona, enmendar cualquier error cometido y salir hacia adelante con alegría y entusiasmo. Aunque a veces puedes parecer un tanto egoísta, capricornio, en realidad tienes un corazón generoso. Es solo que no sueles reparar a diario en ciertas cosas y no detectas cuando alguien tiene necesidad de ayuda. Hoy, sin embargo, te darás cuenta de que alguien cercano a ti está estancado en un asunto que tú puedes resolver en una abrir y cerrar de ojos. No esperes que te lo pida y ofrécele tu ayuda. El universo te agradecerá este gesto y no tardará mucho en hacerlo. Tendrás a lo largo de la jornada un momento de claridad mental que te hará ver dónde estás fallando a diario y podrás empezar a cambiar ciertas cosas que provocaban que algunas personas se alejaran de ti. Es muy importante que hoy le dediques tiempo a la persona que está contigo, capricornio. Podría ser que estuviera pensando en tomar otro rumbo. Números de la suerte para hoy 1, 7, 13, 23, 25, 41 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo y también con los signos del elemento agua. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos con Acuario. Si estás soltero o soltera, este es un ciclo de sorpresas y alegría sobre todo a medida que se vaya acercando el comienzo de tu periodo de cumpleaños donde recibirás el regalo del amor. Hola Acuario La luna está en Tauro El único planeta retrógrado es tu regente, Urano, en Aries. Muy pronto recibirás una sorpresa en la forma de un regalo inesperado, una invitación poco usual o una proposición laboral sumamente interesante. Estos próximos días del último mes del año ejercerán una influencia altamente positiva en tu vida. Muchos acuarianos estarán pensando en un viaje. Te recomiendo esperar un poco hasta que tengas en tus manos lo que precisas y no te endeudarás con créditos y préstamos sobre todo ahora que Urano, tu regente, está retrobrado en el elemento fuego y tus reacciones tienden a ser algo impulsivas. Este periodo astral está cargado de sorpresas agradables. El amor se tiñe de fiesta y alegría y descubres que te quieren mucho más de lo que suponías y ahora con las energías de Júpiter y Venus acentuando tu vida amorosa lo que una vez pensaste era complicado y difícil ahora deja. De serlo. Las emociones que has experimentado a diario de un tiempo a esta parte te están haciendo ver las cosas desde una perspectiva equivocada. Acuario. Recupera hoy la visión inicial de los temas importantes de tu vida y no te dejes vencer por el desánimo. Tienes un objetivo claro que quieres alcanzar, pero te han surgido muchos obstáculos para que se haga realidad. Plantéatelo como un desafío y supera estos contratiempos. Estás sobradamente capacitada para ello. No dejes nunca de intentar alcanzar tus sueños. En el amor, Acuario, la persona que ocupa tu corazón no parece tener demasiado interés en mantenerte a su lado. Esta situación te está afectando demasiado a diario y a todos los niveles. Quizá deberías empezar a mirar hacia otra parte desde hoy mismo, salir con los amigos y conocer gente nueva. No estés tan colgada por alguien que no lo merece. Números de la suerte para hoy. 4, 9, 14, 30, 32, 42. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual. No hay mucha incompatibilidad. En ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, no terminará el año sin que hayas conocido a quien puede cambiar tu rumbo sentimental de manera positiva. Hola, Pisces. La luna está en Tauro. El único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Tu regente, Neptuno, sigue en tu signo Pisces, directo. Además, el planeta Marte continúa en Pisces, directo. Estás en un tono algo inseguro y podrías cometer errores de apreciación o juicio si te dejas envolver por gentes negativas y no actúas según tu intuición pisciana. Una persona amiga, muy querida, te va a dar una sorpresa agradable. Piensa bien lo que vas a responder frente a una situación sentimental en la que te vas a ver envuelto en este día. Hay cierta inestabilidad emocional en tu entorno y es menester que no te dejes llevar por ideas depresivas o comentarios que te entristezcan. Lo que has estado deseando va a materializarse. Recuerda siempre que esos minutos que pasas junto a quienes amas no se repiten y que si no los aprovechas y vives intensamente estarías pasando por la vida, por pasar. No es tan importante la cantidad sino la calidad del tiempo que dedicas a cultivar tu relación. Si cuando miras a tu alrededor a diario no te gusta lo que ves, Pisces, no te tapes los ojos para evitar enfrentarte a la realidad. Es muy importante que reconozcas lo que anda mal en tu vida y en tu entorno. Solo así podrás tomar las decisiones necesarias para mejorarlo. Empieza hoy mismo a cambiar esto y toda tu vida mejorará porque últimamente te sientes como estancada en un punto sin retorno. No es así. Puedes salir adelante tan solo con un poco de esfuerzo. Reconoce hoy que es tu estado de ánimo que te deja sin fuerzas para luchar. Tu pareja y tu familia pueden ser pilares importantes para salir de este punto, Pisces, pero a diario priorizas equivocadamente otros temas, incluso de índole material. No todo se consigue con dinero ni mucho menos. Si te sientes bien emocionalmente, todo lo demás mejorará. Números de la suerte para hoy 5, 21, 24, 36, 41, 47 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa. Evita polémicas con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, prepárate para eliminar de tu vida todas esas ideas tristes que te impiden alcanzar el amor de esa persona que está presente en tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!